Música Mi nombre es Margarita María Echeverry, vivo hace 51 años en el barrio. Tenía dos meses cuando fui traída aquí a esta zona de prácticamente casi que de invasión y vengo trabajando prácticamente desde niña en estos pueblos comunitarios. La familia es una familia humilde pero feliz, con pocos recursos económicos pero familia feliz. Lo poquito que mi papá lograba conseguir en construcción era todo dedicado hacia la familia. El trabajo comunitario lo aprendimos mucho el padre Federico Carrasquilla, que era el que nos enseñaba a abrir estas vías y nos enseñaba a levantar los ranchos y cuando la policía los tumbaba, porque esto era invasión, entre todos los levantábamos. Mi hija está refrescando aquí en la sombrita, bienvenida a casa. Me dediqué a trabajar en los procesos como de socialización, de que por favor miráramos que habían otras oportunidades. Entonces ahí fue cuando nos metimos a trabajar con el INDER, a hacer de pronto actividades, festivales que ayudaran a que había confianza y a generar confianza de aquí para allá, de allá para acá. Hicimos muchísimas cosas para tener un poco la tranquilidad y la seguridad. Margarita Echeverry lleva acá en la Comuna 1-4, Período Salajal. Ella es una líder entregada tiempo completo. Tiempo completo es que ya a las 7 de la mañana no está en la casa y a las 11 llega. Está dentro de las oficinas acá de la Casa de Justicia, también está en la Cujarra, cuando no está en otro barrio, en otras comunas, se mueve. Trabaja a favor de la comunidad, en prueba de las mujeres, en prueba de los estudiantes de educación superior, el líder de ese proyecto. Se dio la pela, como se dice, porque acá un joven pagar una carrera era muy difícil, pero con gestión de ella, porque yo ese trabajo se lo reconozco a ella, porque fue la que en las anteriores administraciones, hablamos de 12 años atrás, dijo, los jóvenes de la Comuna 1 deben hacer su carrera gratuita, como a través del PP. Me sueño que esta ciudad sea educada. ¿Y educada en qué sentido? Educada porque es que la educación nos permite tener calidad de vida. Muchas gracias. Cuando nace el presupuesto participativo, quisimos dejar un recurso para que la gente estudiara, y en ese recurso se hace una primera feria de universidades, con 23 universidades, dos universidades nada más apoyan ese proceso, y con esas dos universidades iniciamos con descuentos especiales. Dejé 1.100 estudiantes en la universidad. Hoy en día hay que retomarlo, y es parte de lo que tenemos que hacer con esta nueva administración. Esos procesos buenos y bonitos, que no son de la alcaldía, que no fueron de la alcaldía anterior, sino de la comunidad, hay que darles el valor que le corresponde dentro de la comunidad. Dentro de las necesidades que se le plantearon al alcalde, tenemos, por ejemplo, el valorar el tema de educación. La calidad de la educación aquí siempre ha estado en un nivel más bien bajo. Yo creo que desde la parte de la seguridad, la convivencia y la participación, hay que seguirle apostando a los proyectos preventivos, a los semilleros infantiles, porque es el tema de participación, que hay que hablar mucho de la prevención. Uno de los temas muy prioritarios, y que está en un proyecto del plan de desarrollo, es el tema de mejoramiento de vivienda. El mejoramiento de vivienda nos ha quedado con muchas dificultades, con muchas falencias aquí en la comuna. Nosotros no tenemos un vehículo, un bus o un transporte, una ruta que nos articule todos los barrios, no lo hay. ¿Por qué? Porque las vías, fuera de ser estrechas, también son muy paradas. Ahorita, porque es eso, un viaje a uno a Santo Domingo con facilidad por el Metrocable, pero vamos a ir a Santo Domingo, vamos a dar la vuelta, le toca a uno irse a pie, porque no hay un vehículo que articule los barrios. ¿Por qué? Porque es que no hay movilidad en esta comuna. Que se aumenten estos escenarios de gimnasio al aire libre, porque ha sido un apoyo muy grande para que la gente haga deporte. Si cada comuna empieza en su desarrollo, Medellín le damos insumos al consejo, el alcalde queda bien, la comunidad queda bien y todos quedamos muy bien. ¿Qué me sueño en la comuna? Una comuna tranquila, donde los niños sean felices. Así como hay un parque recreativo en Santo Domingo, que los fines de semana es lleno de muchísima gente, yo me sueño con la felicidad de los niños, pero una felicidad así, así, con una sonrisa de oreja a oreja, donde todos podamos compartir con alegría y no tengamos que estar siempre tomados de la mano. ¡Gracias!